...visita hoy día en el Colegio de la Reparación, en el distrito de Miraflores. Ella está muy gustosa de estar aquí y de poder participar con todos ustedes en un pequeño conversatorio sobre su testimonio de vida y vocación de servicio. Ella es la primera inmigrante latinoamericana en la historia mundial en lograr un escaño en la Corte Suprema de Justicia del Estado de Nueva York. En noviembre del año 2014 se ha convertido en la primera ecuadoriana y se electa democráticamente en la Corte Suprema del Estado de Nueva York por un lapso de 14 años. Bien, ahora para recibir, quiero invitar a la madre María Félix Araujo, quien dará las palabras de bienvenida en nombre del colegio. Muchas gracias.